Saludos y bienvenidos a una edición más del programa de la revista medicina y salud pública durante la cuarentena nuestro compromiso es mantenerlos bien informados y por eso vamos a hablar de un tema que está causando gran preocupación en las entidades saludistas alrededor de américa latina es el dengue y su actual prevalencia para eso hoy saludamos a la infectóloga pediátrica de la escuela de medicina de la universidad de puerto rico la doctora soy rodríguez bienvenida a msp doctora cómo está muy bien buenas tardes y saludos a todos los que estén viendo el programa gracias por su tiempo doctora nos gustaría que por favor comenzará contándonos esa alarmante cifra que tiene américa latina del dengue según la organización panamericana de la salud sabemos que hay más de tres millones de casos actualmente cuéntenos un poco de este panorama por favor si el año pasado que concluyó en diciembre de 2019 las estadísticas de la organización mundial de la salud y de la organización panamericana de la salud revelaron que para américa latina hubo 3 millones 139 mil y un poquito más de casos confirmados de dengue en américa latina eso incluye desde méxico hasta chile y las personas dirán chile en chile no hay vector pero chile posee unas islas que se llaman de easter islands y en esas islas también hubo casos reportados de dengue en el año pasado a lo que vamos de este año ya que estamos en lo que sería la semana 23 de las 52 semanas del año estamos a menos de la mitad del año ya hemos sobrepasado el número de más de un millón 600 mil casos así que probablemente si las cosas siguen como van para finales del 2020 puede ser que superemos las estadísticas del 2019 y las estadísticas del 2019 es el número mayor de casos desde que se llevan las estadísticas en las américas así que es muy preocupante que después de un pequeño periodo durante el tiempo que tuvimos chikungunya y zika que hubo menos casos de dengue los casos de dengue se han disparado dramáticamente tremendo doctora y teniendo en cuenta ahorita que el mundo se está enfrentando al COVID-19 me gustaría que usted nos explicara cómo es enfrentar una epidemia de dengue a la misma vez con una pandemia de COVID-19 qué retos representa para la salud pública pues primero que es un problema a nivel de poder establecer el diagnóstico porque muchos de los síntomas son muy parecidos fiebre, dolor de cabeza, malestar general, puede haber muchos pacientes que tengan dengue y que el que los está atendiendo porque hay prevalencia de COVID-19 en su comunidad piensa que es un caso más de COVID-19 y no logra identificar a tiempo que esto es un caso de dengue porque lo más importante con el dengue es que es una enfermedad que se puede prevenir en la mayoría de los casos la mortalidad y se pueden atender y no tenemos un medicamento, un antiviral para el dengue pero si somos bien cuidadosos y utilizamos medidas de rehidratación agresiva con nuestros pacientes la gran mayoría de los pacientes que se complican van a sobrevivir el problema de esto es que se le achaquea que es un COVID, una infección con coronavirus 19 de que el paciente se le dé de alta para la casa en observación y no regrese a verse entonces en seguimiento porque le dicen usted tiene que permanecer en su casa en cuarentena y que la persona entonces no llegue a tiempo para poder atender el diagnóstico de dengue Perfecto doctora, me surge una inquietud, los pacientes que ya son diagnosticados con dengue que en este momento tienen la enfermedad ¿Cuál sería el pronóstico o el panorama al que se enfrentarían en caso de ser contagiados del COVID-19? Eso es algo que hasta este momento no sabemos, no tenemos estadísticas y han habido quizás, bueno muy pocos reportes realmente y los reportes no han sido tanto clínicos han sido reportes donde como parte de la evaluación de pacientes se ha encontrado que tenían anticuerpos, pruebas de anticuerpos positivas para dengue mientras tuvieron una prueba positiva para COVID-19 pero el número de pacientes no ha sido tal como para nosotros poder decirle a las personas este cuadro clínico va a ser peor, estos aspectos van a estar más afectados No sabemos realmente qué es lo que pasa cuando una persona tiene ambas infecciones a la vez Sí sabemos en otras condiciones que se han dado de que la persona tenga dos infecciones virales concurrentemente que es más difícil para el sistema inmunológico entonces montar una buena respuesta porque está batallando con dos infecciones a la misma vez el problema que tenemos es que esos factores que contribuyen al dengue que es el hacinamiento en áreas urbanas también contribuye a la propagación de la infección con el SARS-CoV-2 así que podría ser que en algunas semanas o algunos meses comencemos a ver entonces más pacientes co-infectados y si eso sucede pues quizá tendríamos una mejor idea de cuál es el panorama clínico para estas personas Es un panorama bastante complicado doctora y me surge una inquietud y era lo que hablábamos al inicio de esta conversación y es saber cuáles son esos retos o cuáles son esos protocolos que tendrían que desarrollar los sistemas de salud de los diferentes países de América para enfrentarse a esa epidemia de dengue de la mano a que están ahorita de cara al COVID-19 Pues los departamentos de salud, las clínicas, aquellos que están como uno dice batallando todos los días con estas dos condiciones lo primero es educar al personal clínico, personal de enfermería, personal médico los paramédicos también, de que estas dos condiciones podrían estar ocurriendo concurrentemente y que epidemiológicamente están ocurriendo concurrentemente y tratar de afianzar cuáles son las diferencias las pequeñas diferencias que hay entre una infección y la otra Por ejemplo, el dengue usualmente dura un periodo de 5, 3, de 3 a 7 días máximo el periodo febril del paciente con un promedio alrededor de 5 días Los pacientes con COVID-19 pueden presentar una coagulopatía pero las lesiones que presentan en piel no son tanto petequias como sucede con el dengue, sino tienden a ser unas lesiones más como purpúricas que revelan como si hubiera ocurrido una trombosis o un sangrado significativo El cuadro respiratorio, si el paciente que tiene COVID-19 es de los pacientes que expresan síntomas respiratorios eso nos va a ayudar a diferenciarlo de un cuadro de dengue porque los pacientes con dengue, cuando desarrollan síntomas respiratorios es porque ya han pasado de la etapa febril a la etapa crítica y tienen efusiones pleurales por culpa del liqueo capilar y entonces ahí pueden desarrollar taquimia pero no tosen por lo regular Así que los síntomas respiratorios son muy importantes para diferenciar El número de días de fiebre también puede ser importante para diferenciar Los otros síntomas es un poco más difícil porque se comparten hasta los síntomas gastrointestinales Muchas personas no piensan que el dengue puede presentar con síntomas gastrointestinales pero muchos pacientes con dengue pueden tener náuseas, vómitos y diarrea y lo mismo sucede con los pacientes del COVID-19 Así que va a ser una tarea bien difícil y más difícil aún cuando no contamos con métodos de diagnóstico rápido que sean verdaderamente específicas y altamente sensitivas para poder hacer un diagnóstico en los pacientes En nuestra situación, nosotros acá en Puerto Rico los pacientes con dengue se diagnostican por una prueba de reacción de polimerasa en cadena y solamente hay un solo laboratorio en la isla que realiza esa prueba que es el laboratorio del CDC Hay ciertos kits de anticuerpos pero no se utilizan acá en otros países sí se utilizan Las pruebas de COVID-19 la que se considera el gold standard es también una prueba de polimerasa de reacción en cadena de secreciones orofaringias o nasofaringias y esos resultados no vienen usualmente en 5 o 6 horas Lo más rápido que están disponibles es 24 horas Hay pruebas rápidas de anticuerpos para COVID-19 pero hemos confrontado de que hay demasiada variabilidad de acuerdo al manufacturero a veces de acuerdo al lote respecto a cuán específicas son estas pruebas y también es importante que las pruebas que están disponibles en el momento que son de IgM y de IgG por pruebas rápidas serológicas son pruebas que reaccionan cruzado con otros coronaviruses con los coronaviruses humanos pero hay una luz al final del túnel estamos esperando que por lo menos acá llegue en Estados Unidos ya fue aprobado por el FDA una prueba de IgG específica exclusivamente para SARS-CoV-2 y veremos a ver hay unas pruebas moleculares rápidas inicialmente prometían mucho pero una vez como sucede con muchas técnicas una vez se aplican a grandes volúmenes de población encontramos que realmente la sensitividad no es tan buena y se redujo alrededor de un 30% de los pacientes que tienen estas pruebas moleculares rápidas tienen pruebas que son falsas negativas No, y usted ya hizo una radiografía acerca del diagnóstico del COVID-19 pero me gustaría que usted nos explicara por favor cómo es ese método diagnóstico para el dengue o sea, las personas que empiezan a presentar los síntomas van al médico no sé, empiezan a manifestar alguna sintomatología especial por favor explíquenos eso Sí, la mayoría de los pacientes con dengue inicialmente presentan con fiebre que se presenta abruptamente es la persona que cuando va al consultorio dice pero es que yo el miércoles estaba perfectamente bien me sentía bien no tenía nada de fiebre fui a mi trabajo regresé a mi casa y ayer jueves en la tarde me empecé a sentir cansado me empezó a doler la cabeza me sentía que tenía fiebre me tomé la temperatura y tenía fiebre de 39 y desde entonces he seguido teniendo fiebre la fiebre de desarrollo abrupto el dolor de cabeza el malestar general dolor muscular y el malestar general y los dolores musculares en muchos pacientes son tan severos que la persona se siente que la pasa un camión por encima y entonces en Estados Unidos le dicen break bone fever fiebre rompe huesos también las personas van a tener como les dije algunos van a tener síntomas gastrointestinales una de las características también que tienen los pacientes de dengue que no tienen muchos pacientes con otras infecciones virales aunque sean arbovirosis es que te dicen tengo dolor de cabeza pero siento este dolor como en los ojos o detrás de los ojos el dolor retroorbital eso es una clave para nosotros pensar que este paciente lo que tiene es dengue y los síntomas pues usualmente como dije no tienden a durar más de 7 días el promedio es alrededor de 5 días si tienes la capacidad de hacerle un CBC al paciente vas a encontrar que estos pacientes en esta primera fase que es lo que se llama la fase febril van a tener el contagio total de sus glóbulos blancos bajo lo que le llamamos leucopenia con una predominancia de linfocitos y con un contagio de neutrófilos también bajo inicialmente no vamos a ver el descenso en las plaquetas que es otra característica del dengue irónicamente este descenso en las plaquetas no lo vamos a ver hasta que la fiebre resuelve ya para la segunda etapa entonces que vamos a ver trombocitopenia significativa pero podemos ver que estos pacientes también pueden tener un rash pueden referir no un rash clásico pero que es la piel en general se le ve peritematosa y pueden presentar petequia y una vez resuelve la fiebre la mayoría de las personas el público general piensa que bueno la fiebre resolvió ya me siento mejor ya se terminó todo pero ese es el momento donde el clínico el médico la enfermera que ha manejado este paciente tiene que orientarle de que en este periodo después que la fiebre resuelve hay que observar el paciente de cerca para síntomas y signos de que hay un liqueo capilar exagerado y que la persona entonces tiene lo que se llaman los síntomas de signos de peligro y hay que estar muy pendiente si la persona desarrolla respiraciones rápidas si la persona desarrolla dolor abdominal severo si la persona está consumiendo líquidos pero se ve deshidratada si se le repitió el CBC y ahora la persona inicialmente tenía una hemoglobina de 13.2 y ahora tiene una hemoglobina de 15.8 que son hemoconcentración si la persona tiene sangrado y todas estas cosas hay que orientarle de que si alguno de estas cosas sucede la persona tiene que ser evaluada por un médico porque probablemente va a requerir hospitalización y rehidratación agresiva intravenosa para poder superar esa etapa ok es muy clara esa sintomatología me gustaría saber ¿cuánta mortalidad podría representar el dengue en América Latina? las estadísticas para el 2019 realmente la mortalidad ha bajado considerablemente porque si hubo tres puntos casi 3.2 millones de casos de dengue solamente hubo 1.538 muertes reportadas como atribuidas al dengue puede ser siempre que hay personas que van a fallecer y no aparece entonces la información en su certificado de defunción pero en aquellos que apareció el dengue como causa fueron 1.538 muertes doctora me 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 pregunto digamos que se manifiestan esos síntomas que usted explicaba hace un momento al paciente al médico le dan las múltiples opciones terapéuticas que usted explicaba y ahí es como se empieza a disminuir o a desaparecer la enfermedad o como se hace específicamente para que ese virus salga del cuerpo humano bueno hay que dar la oportunidad al sistema inmunológico que se encargue de él porque como mencioné anteriormente no tenemos ningún antiviral la gran mayoría de los pacientes superan esa etapa crítica y entonces pasan a la etapa de recuperación aquellos que necesitan hospitalización y necesitan monitoreo y necesitan hidratación agresiva superan esa etapa también y mejoran y se pueden ir para su casa lo importante en estos pacientes es verificar que esos síntomas que presentaron estén resolviendo que ese nivel de su hematocrito y hemoglobina hayas regresado a lo normal porque eso demuestra que ya ese periodo de líquido capilar agresivo y de deshidratación yo le llamo la deshidratación interna porque los pacientes me dicen pero es que sigue orinando y yo es que va a seguir orinando porque estás tomando mucho líquido pero mucho líquido que consumes se va hacia los tejidos realmente no se queda en la circulación y al no quedarse en la circulación tienes riesgo de caer en un shock hipovolémico que es lo que se quiere prevenir pero una vez el paciente se hidrata agresivamente una vez vemos que ese hematocrito vuelve a la normalidad que ese conteo de plaquetas comienza a subir que si tenía una efusión pleural ya en la placa de seguimiento vemos que esa efusión ha disminuido de tamaño si tuvo una efusión pericárdica ya resolvió si tenía acites el sonograma de seguimiento revela que ya no hay acites ya sabemos que ese paciente está en franca recuperación lo que sí debemos orientar al paciente es que es muy importante que practique en su comunidad y en su casa y en sus alrededores y que hable con sus vecinos de tratar de mantener las medidas para controlar el mosquito que transmite el dengue porque desafortunadamente lo que complica más el dengue es la respuesta inmunológica de la persona son más mayor número de episodios de dengue y muchas personas no están conscientes que hay cuatro tipos diferentes de virus de dengue y que el tener inmunidad para uno no nos va a proteger contra otro al contrario esa inmunidad la segunda ocasión lo que hace es que monte una respuesta lógicamente más robusta pero esa respuesta robusta como está sucediendo con el COVID también y como estamos viendo con muchas enfermedades infecciosas que no solamente el microorganismo es el culpable de las complicaciones sino que desafortunadamente nuestro propio sistema inmunológico desata la producción de unos químicos que llamamos citoquina que promueven una respuesta inflamatoria exagerada y esa respuesta inflamatoria hace que nos compliquemos podríamos decir que las personas que son inmunocomprometidas tendrían un peor pronóstico en caso de ser contagiados de dengue interesantemente eso es algo que yo clínicamente no lo he visto mis pacientes inmunocomprometidos han tenido un cuadro de dengue bastante benigno si podríamos llamarlo de esa manera también depende del tipo de inmunosupresión que tenga la persona porque no es lo mismo la persona que está activamente recibiendo quimioterapia que no cuenta con nada prácticamente del sistema inmunológico porque tampoco va a tener linfocito no tiene suficiente para montar una buena respuesta si es una persona que está activamente recibiendo quimioterapia si es una persona de trasplante de órgano sólido reciente y está recibiendo una inmunosupresión alta para prevenir el rechazo esos pacientes sí deben cuidarse más porque todo su sistema inmunológico globalmente está comprometido perfecto doctora para concluir un poco lo que hablábamos ahorita del sistema inmunológico es decir que tendríamos que esperar cuál es el proceso que desarrolla el sistema para eliminar el virus hasta el momento no hay opciones terapéuticas específicas para eliminar el dengue desafortunadamente para dengue no contamos con ningún antiviral no contamos con anticuerpos monoclonales tampoco para prevención y para tratamiento del dengue como sucede con muchas otras infecciones virales y como sucede con muchas enfermedades corancotropicales no tenemos tratamiento lo que se puede contar es con el sistema inmunológico nativo de la persona de que se estimule lo suficiente para producir inicialmente IgM después IgG que esta IgM e IgG sean lo que llamamos anticuerpos neutralizantes y que puedan entonces enlazar todas las partículas virales que están circulando para que entonces bajar esa carga viral que tiene la persona en el momento y que entonces poco a poco vayan resolviendo los síntomas hay una vacuna aprobada para dengue la vacuna está aprobada en varios países desde el año 2017 es cuadrivalente incluye los cuatro serotipos de dengue en Estados Unidos fue aprobada por el el FDA en el 2019 todavía no se está utilizando en Estados Unidos porque esa vacuna tiene cierta particularidad resultó que era demasiado buena en términos de de simular lo que es una infección real con dengue de esa manera si una persona no ha tenido dengue anteriormente la vacuna clínicamente en algunos actúa como si fuera una infección inicial no vas a tener problemas no te vas a complicar no vas a terminar hospitalizado nada de eso va a suceder el problema sería cuando la persona se exponga nuevamente y se infecte nuevamente con dengue porque entonces esperar podríamos esperar que esa esa segunda infección entre comillas que sería la primera infección clínica real vas a desarrollar una respuesta inmunológica bien robusta y esa respuesta inmunológica robusta es la que nos lleva muchas veces a experimentar las complicaciones por lo tanto la vacuna no está indicada para personas que nunca hayan tenido dengue si está indicada para personas que han tenido un episodio previo de dengue y se estableció un rango de edades que está aprobada entre los 9 y los 45 años de edad y escogieron 9 años de edad porque en nuestros países la gran mayoría de los niños han tenido dengue y realmente cuando miramos las estadísticas de América Latina del año pasado en todos los países con excepción de uno los niños menores de 15 años representaron más del 50% de los casos de dengue en un solo país que fue República Dominicana curiosamente representaron un 43% pero como quiera es el grupo de edad con mayor infección están asumiendo que ya para cuando un niño tiene 9 años de edad ha tenido dengue por lo menos una vez en la vida para los Estados Unidos lo que se estaba recomendando es que se le haga una prueba serológica a los niños antes de colocarle la vacuna pero el desarrollo de esa buena prueba serológica de alta sensitividad todavía no se ha dado da la casualidad que iba a haber un análisis de unas pruebas nuevas que se iba a realizar entre el mes de marzo y entre el mes de junio de este año por el comité de prácticas de vacunación del CDC pero como sabemos que todo ha estado cerrado por el COVID y todos los recursos se han dirigido para esta epidemia pues eso está en el aire pero esperemos que ese análisis se pueda realizar en algún momento este año y tengamos entonces una buena prueba para utilizarla en aquellos niños que son menores de 9 años nos gustaría que usted que es una experta en el tema nos diga cómo evitar esa enfermedad bueno la mejor manera de evitar la enfermedad es eliminando el vector ¿verdad? también las herramientas para limitar están limitadas para eliminar el vector porque desafortunadamente el Aedes aegypti que es el vector principal y más eficiente para transmitir porque el Aedes albopictus también puede transmitirlo es un mosquito que le encanta convivir con los seres humanos vive en zonas urbanas utiliza agua en la última los últimos brotes que hubo y también cuando el Zika y el Chikungunya empezamos a darnos cuenta que este mosquito no solamente utiliza aguas limpias pero está comenzando a utilizar aguas que no se consideran ya tan limpias el hecho de que en algunas áreas también estemos experimentando sequía contribuye porque las personas tienden entonces a recoger agua de lluvia y a guardar agua es bien importante que si usted la va a recoger que si usted tiene esa necesidad tiene que ser en un envase que esté cubierto para que el mosquito entonces no pueda accesarlo si usted tiene una residencia donde utiliza el sistema de pozos esos pozos deben estar cubiertos también si usted riega las plantas tiene que asegurarse que si riego la planta la planta absorbió el agua y que no se queda en el platito donde se coloca la planta ni en la canasta que no se quede agua hay que tratar de evitar por todas las maneras posibles si usted también recoge agua una buena recomendación es que esa agua que usted recoge le puede echar porque no la va a utilizar para agua potable le puede echar cloro a esa agua para mantenerla limpia y para evitar entonces que el mosquito se vaya a reproducir en esa agua no tenemos buenos insecticidas desafortunadamente el mosquito se ha vuelto resistente a los insecticidas modernos que son menos tóxicos y el mejor insecticida que existió que fue el que eliminó el dengue de las Américas no lo podemos utilizar que es el DDT porque tiene muchos efectos adversos y contamina el ambiente y tiene efectos adversos para los seres humanos y animales así que lo único que nos ha quedado es que la persona esté consciente que si usted ve algo en su vecindad se lo indique a la persona que está en la vecindad al vecino al de la casa de al frente mira yo vi tienes este problema está agua emposada vamos a ver qué podemos hacer para resolver ese problema porque el dengue está aquí no se ha ido y no se irá ya para finalizar usted nos comentaba al inicio que había hecho una búsqueda de unas estadísticas y me gustaría que termináramos esta conversación en donde usted exponga esas cifras para que alerte no solo a los pacientes sino a las comunidades en general que nos estén viendo para que sepan cuál es la dimensión del dengue en América Latina no es solamente un problema de ciertos países porque usted ve las noticias y las noticias hablan mucho de lugares como Brasil que es el país con el mayor número de casos de dengue el año pasado y este año también ya hay más de un millón de casos y ahora el COVID-19 y ahora el COVID-19 no sé de verdad que me apena mucho por lo que están pasando mis colegas en Brasil porque tiene que ser una cosa terrible Brasil es el país número uno en número de casos pero hasta nuestros vecinos no solamente en República Dominicana también en las Antillas menores ha habido muchos casos de dengue por ejemplo en Guadalupe y estos son los números de este año del 2020 hasta la semana no cuenta esta semana que es la semana 23 es lo que aparece reportado hasta la semana 22 y hay países que todavía no han llegado a reportar la semana 22 pero en Guadalupe ya han ocurrido 4.950 casos de dengue en Martínica 3.712 casos esto en las Antillas menores en República Dominicana 3.165 nosotros mismos en Puerto Rico tenemos 123 casos confirmados y el año y sobrepasan por más de 50 a la misma fecha los casos del año pasado y estos son los casos confirmados y volvemos a lo mismo los médicos están concentrados en diagnosticar COVID-19 muchos casos de dengue de infección primaria están pasando desapercibidos y de infección también con otros serotipos después que la persona no desarrolle síntomas de alarma y no se complique estas personas la mayoría no están siendo diagnosticadas estamos pensando que estos números están por debajo de los números reales en Colombia lo que va de año van 54.192 casos en el Perú 25.028 la gente dice al Perú pero el Perú es alto en el Cusco pero se les olvida que Perú tiene una parte que es amazónica de clima de clima caliente con mucha humedad en México 27.087 casos en Nicaragua 25.882 y en los Estados Unidos 123 casos que son los nuestros los casos de Puerto Rico pero algo bien importante para personas que viajan a los Estados Unidos es que los Estados Unidos no están exentos de tener casos nativos de dengue una vez suficientes personas con dengue viajan de países donde hay brotes de dengue y llegan a Estados Unidos el sur de los Estados Unidos tiene las características ideales y tiene el mosquito Agradecemos mucho su información doctora las recomendaciones que le dio a los pacientes que nos están viendo y esperamos poder vernos en próximas oportunidades para seguir hablando sobre las enfermedades y su incidencia en la salud del ser humano Gracias nuevamente Muchísimas gracias y buenas tardes A ustedes nuestros seguidores los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como arroba revista MSP escuchar esta entrevista en la plataforma SoundCloud y no desconectarse en nuestras redes pues todos los días traemos temas de interés para mantenerlos bien informados Los saludos César Fouken y nos vemos en una próxima oportunidad que nos vemos